El multiverso es un prisma de posibilidades ilimitadas, donde una sola elección puede desencadenar la creación de múltiples realidades, muchas de las cuales han sido exploradas en una serie animada de Marvel. Así que por eso en este video veremos los mejores momentos de What If. En una guerra las mujeres no deben combatir en el frente, a no ser que sea una supermujer que pueda partir piernas. En un mundo donde Peggy Carter se convirtió en una supersoldado, esta robusta mujer tenía prohibido estar en el campo de batalla. Sin embargo, con la amenaza de Red Skull y sus planes de utilizar el Tesseracto para conquistar el mundo, la Capitana Carter debía entrar en acción. Con la información de que un escuadrón de Hydra estaba llevando el Tesseracto hacia Berlín, la Capitana Carter con su nuevo traje y escudo, emboscó a este grupo de soldados de la manera más violenta posible. Ninguno de estos hombres pudo hacer algo al respecto para detener a la Capitana y evitar que se lleve el Tesseracto, ni siquiera el que se supone que es el soldado más grande y fuerte. Las situaciones difíciles requieren medidas drásticas, ya sea hacer un pacto con un dios o un trato con el diablo. Muy furioso por la muerte de su hija Hope, Hank Pym tomó la decisión de vengarse de S.H.I.E.L.D., asesinando cruelmente a cada uno de los miembros de la iniciativa Vengadores. El último en la lista y a quien más deseaba matar era a Nick Fury. Para la sorpresa de Hank, matar a Fury sería una tarea muy difícil, ya que en realidad a quien se estaba enfrentando no era el director de S.H.I.E.L.D., sino a Loki. Fury hizo un trato con el dios de las mentiras, darle la oportunidad de vengar la muerte de Thor a cambio de que se largue de la tierra. Pero como se trata de Loki, el dios de las mentiras, él no cumplió con su palabra, aunque sí disfrutó mucho enfrentarse a Hank Pym. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso incluye tener la sabiduría para mantenerse optimista en los peores momentos. Con los poderes arácnidos que adquirió, Peter Parker empezó una vida de superhéroe, pero también una vida llena de desgracias. Perdió a varios seres queridos, sus padres, el tío Ben, el señor Stark, y con una epidemia zombie acechando al mundo, también perdería a Happy. Perdimos a Happy. ¿Qué? No. No, no Happy. Con todas estas tragedias y luchando contra un apocalipsis zombie, Peter Parker, en lugar de estar triste, deprimido, sin ganas de continuar con su vida, él aún mantenía la esperanza, gracias a una gran frase que alguna vez le dijo la tía May. Si no sonreímos cuando ellos no pueden, es como si también hubiéramos muerto, y ellos no querrían eso. Ellos querrían que viviéramos. El fin del mundo es un hecho tan catastrófico, que puede provocar el enfrentamiento de dos versiones de una misma persona. El Doctor Strange, obsesionado con recuperar a su amada Christine, absorbió a muchos seres místicos con el fin de tener el poder suficiente para cumplir con su objetivo. Sin embargo, no podría lograrlo hasta obligar a su otro yo a unirse a él. Estas dos versiones del Hechicero Supremo que fueron divididas por Ancestral, tendrían un mágico e intenso enfrentamiento. Hasta las capas de ambos tendrían su propia pelea. El Doctor Strange bueno debía detener a su versión malvada, para evitar que sus planes provocaran una enorme tragedia. Pero no lo lograría. Lamentablemente sucumbió ante los increíbles poderes del Strange Demente, quien terminó absorbiéndolo. Volver a ver a tus heroicos amigos ante un peligro inminente es muy bueno, pero en otra realidad puede ser algo muy malo. Luego de ser enviado a la Tierra para advertir sobre la pronta llegada del Titán Loco, Bruce Banner tendría que enfrentar a los hijos de Thanos. Para su buena suerte, en ese momento sus amigos Vengadores aparecerían. Aunque realmente no era buena suerte, porque estos superhéroes ya no eran los mismos. Este grupo de super zombies convertirían en zombies a los hijos de Thanos, e intentarían hacer lo mismo con Banner, o quizás querían devorarlo. Sin embargo, en ese momento antes de que Bruce sufriera un trágico final, la verdadera ayuda llegó. La capa del Doctor Strange, nuestro amistoso vecino arácnido y la avispa, quien logró derrotar a estos zombies, incluido al zombie Iron Man. ¿Qué es más peligroso que un zombie con hambre? La versión zombie de la bruja escarlata con hambre. Con el objetivo de encontrar una cura para la epidemia zombie, Bruce Banner, Peter Parker y compañía llegaron al campamento Lehigh, gracias a una señal que había enviado Vision. Sin embargo, las intenciones de este androide solo era atraer a más personas para alimentar a su novia zombie. Por estar varios días sin comer, la brujita zombie estaba muy furiosa. Ante la posible muerte de los presentes, Vision se dio cuenta de lo terrible que fue su decisión, así que entregó la gema de la mente, la fuente de una posible cura, a los demás superhéroes, quienes para poder escapar de este lugar, debían distraer a la poderosa zombie, lo cual lograría a Bruce Banner al obligar a Hulk a que se rebelara. El poder del amor lo puede todo, incluso destruir el universo entero. Abrumado por la terrible pérdida del amor de su vida y con el conocimiento de que la muerte de Christine es un punto absoluto en el tiempo, es decir, inamovible. El Dr. Strange manipuló el tiempo y pasó siglos adquiriendo el suficiente poder para lograr su propósito de amor. Con un inmenso poder, el Dr. Strange conseguiría revivir a su amada Christine. Sin embargo, esto sería una pésima decisión, porque remover un punto absoluto en el tiempo solo provoca caos. En este caso, la destrucción del universo entero y absolutamente nada, ni los increíbles poderes del hechicero supremo, ni sus continuas súplicas de ayuda al vigilante, podrían evitar las consecuencias del amor de Strange por una mujer. Cuando una fiesta se sale de control, hay que poner orden, y sabemos que tratar de hacer eso solo puede terminar en una pelea. Como el autodenominado príncipe de las fiestas, Thor llegó a la tierra para acabar con el aburrimiento de los humanos. El único problema es que las fiestas de Thor son tan salvajes que podrían destruir todo el planeta. Así que ante esta posible tragedia, S.H.I.E.L. llamó a la capitana Marvel para que le pusiera un alto al dios del trueno. Ante la negación de Thor de acabar con la diversión y por la actitud aguafiestas de la capitana Marvel, se desataría un enfrentamiento nivel Saiyajin entre estos dos poderosos personajes. La pelea sería bastante pareja. El gran poder de ambos los llevaría a enfrentarse en varias partes del mundo, hasta que Thor terminaría con este conflicto, inmovilizando a la capitana con su martillo. ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Pues de todo, hasta un enfrentamiento que se creía imposible que sucediera. Con las seis gemas del infinito en su poder y con el silencio infinito de su devastado universo, Ultron se dio cuenta de la existencia del vigilante y del multiverso, lo cual lo impulsaría a continuar con su propósito de llevar paz. Para cumplir con su misión, Ultron debía eliminar al vigilante, quien no tendría más opción que entrar en modo batalla para evitar una catástrofe multiversal. Sin embargo, Ultron había alcanzado un nivel de poder tan descomunal, que obligaría al vigilante a retirarse de la pelea, no sin antes haber recibido una tremenda paliza a través de múltiples universos. Ante una gran amenaza multiversal, surgiría una idea, reunir a un equipo de personas excepcionales que puedan combatir esa amenaza. Con el objetivo de salvar a todos los universos, el vigilante reunió a varios personajes de distintas realidades, los guardianes del multiverso, quienes tendrían la difícil misión de enfrentar a Ultron. El plan para derrotarlo era quitarle una de las gemas del infinito y destruirla, y entre tantos golpes que le dieron, lograron robársela. Solo que Ultron seguía teniendo un poder inmenso con el que sería fácil derrotar a este equipo. Sin embargo, no era tan fácil, porque entre los guardianes del multiverso, se encontraba la versión más poderosa del hechicero supremo, que se encargaba de proteger a sus compañeros, y de lanzar los ataques más fuertes a Ultron. Y para ti, ¿cuál es el mejor momento de la serie What If? Compártelo en los comentarios. Adiós.